Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera yo compartir con ustedes, como bien comentaba Ramiro Pineda, un documento que evidentemente está a la disposición de ustedes, pero que si me autorizan me gustaría darle lectura y evidentemente ponerme a la disposición de ustedes para las preguntas o los cuestionamientos que tengan en torno al mismo o a los temas que ustedes decidan. Es la situación económica del país. En el año 2000, después de la severa crisis de 1995, el primer gobierno de la alternancia recibió una economía que crecía al 6% anual en un marco de estabilidad macroeconómica, pero el retiro del Estado como rector y promotor directo del crecimiento, conjugado con la impericia del nuevo equipo de gobierno, truncó la tendencia y condujo a la caída y al estancamiento de la economía. En efecto, de acuerdo con las cifras oficiales del Inegi, la tasa media anual de crecimiento de la economía en los años recientes ha sido de 1.71%, al tiempo que la población, según el último censo, creció en promedio 1.4% anual, lo que mantiene prácticamente estancado el producto interno bruto por habitante. Al considerar el esquema desigual de la distribución del ingreso, se entiende por qué se ha deteriorado la calidad de vida y ha aumentado la pobreza en todas sus modalidades en tan corto periodo. Hay estancamiento económico y una mayor inequidad social. Según los últimos datos oficiales, y aquí hago una breve pausa para reiterar que todos y cada uno de los datos que compartimos este mediodía con ustedes son datos oficiales. No es una interpretación parcial de un partido político opositor, ni siquiera es la interpretación tendenciosa con algún sesgo de carácter partidario. Todos y cada uno de los datos que estamos compartiendo este mediodía con ustedes son datos oficiales y son datos verificables por ustedes. Insisto, hay estancamiento económico y una mayor inequidad social. Según los últimos datos oficiales, la pobreza aumentó en 6.1 millones de personas. Con información del Banco Mundial, sabemos que el número aumentó en 4 millones de personas para 2010. No hay empleo y la única economía que crece es la informal, debido a que no hay otra alternativa de ocupación. Por tanto, podemos afirmar que el estancamiento persiste en la economía y la caída del ingreso per cápita real son un fracaso de la política económica panista. Por su parte, el desempleo es un fenómeno perverso que se reproduce a sí mismo en un espiral descendente del ingreso, la demanda, las ventas, la producción y el empleo. Durante el primer gobierno del PAN, cuando hubo la más alta producción y los mayores precios del petróleo de nuestra historia, el empleo creció en 1.187.000 puestos de trabajo, con un promedio de 197.984 empleos anuales, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. En contraste, en el periodo 94-2000, el promedio anual de nuevos empleos fue de 369.193, casi dos veces los del periodo 2000-2006. Así, en el último sexenio del siglo pasado, en total hubo 2.584.351, con una población económicamente activa menor en 7 millones de personas a la actual. En el año 2000, la población económicamente activa era de 40.161.000 personas, con una producción y precios del petróleo menores. En lo que va del actual gobierno, el promedio anual de nuevos empleos es de 302.000, menor al del periodo 94-2000. A la fecha, la gestión del gobierno actual acumula sólo 1.311.000 nuevos puestos de trabajo. Por ello, el rezago va en aumento. En el año 2000, el desempleo abierto era del 2.3% de la población económicamente activa, mientras que durante 2009, la cifra oficial llegó a 6.2%. 6.2% de la población económicamente activa se encuentra desempleada. Con el dogma de que la mejor política industrial es la que no existe, se ha desmantelado la planta productiva nacional en los últimos años, y una parte significativa de la inversión privada mexicana ha migrado de la industria a la distribución de artículos importados. El estancamiento en la formación de capital fijo, la disminución de la actividad industrial, el decaimiento del sector manufacturero, el retraimiento de la inversión extranjera directa y del turismo, así como la pérdida de competitividad, son uno más de los fracasos de las administraciones panistas. Uno de los elementos fundamentales de un buen gobierno es el manejo eficaz y honesto de los recursos públicos. En estos aspectos han fallado rotundamente los gobiernos del PAN. Después de varias reformas tributarias, seguimos con una débil recaudación y una elevada participación de los recursos petroleros en el total de ingresos del gobierno, cuya bonanza ha sido derrochada. El gasto público es ineficiente y opaco y la deuda del gobierno ha llegado a niveles muy altos. Los gobiernos del PAN no han podido aplicar eficazmente las diversas reformas tributarias que ellos mismos han promovido. No obstante que el Congreso de la Unión ha aprobado la mayoría de sus propuestas, ahora tenemos más impuestos que antes. No se ha avanzado hacia un sistema fiscal estable y sencillo que propicie la inversión. Se mantiene un elevado nivel de evasión fiscal y no se ha logrado que una parte significativa de la economía informal pague impuestos. De conformidad con los informes de la Auditoría Superior de la Federación y con base en cifras oficiales, puede afirmarse que existen graves deficiencias en el ejercicio del gasto público y que el gobierno pasa por encima de las decisiones presupuestarias de los representantes populares, en clara violación al mandato constitucional. Los subejercicios del gasto reflejan un subgobierno y se han convertido en una constante en cada periodo. Las erogaciones de las dependencias del gobierno difieren, a veces marcadamente, de los presupuestos autorizados por esta soberanía y la limitada información que dan a conocer las dependencias en diversos rubros de gasto impide conocer con detalle en qué se usan los recursos públicos. En este sentido, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al primer trimestre del 2011, el monto de los subejercicios ascendió a 6 mil 53 millones de pesos. 6 mil 53 millones de pesos El monto de los subejercicios solo en el primer trimestre del 2011. Estas son cifras oficiales. El monto de los subejercicios, insisto, de 6 mil 53 millones de pesos, cantidad equivalente al 7.3% del presupuesto modificado para dicho periodo. Esta ineficacia del gobierno para ejercer el gasto resulta inaceptable y vergonzosa. Gracias. 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 Gracias.